Bien, entonces estamos acá en Geniali Podemos directamente pasar a crear un Geniali Acá vemos las diferentes opciones que tenemos Podemos ir también a la papelera Trabajar con inspiraciones Con mi marca Fíjense que si nos vamos a mi marca Nos va a aparecer acá también para trabajar con nuestros logotipos Si nos vamos en creaciones Este nos va a mostrar que podemos crear adentro nuestras carpetas Si es que tenemos una cuenta premium Acá está la opción Si por ahí se quieren pasar a una cuenta premium Yo solamente voy a trabajar con la versión libre Y acá tenemos las diferentes opciones Podemos filtrar también nuestras plantillas Por ejemplo, buscando Juegos Olímpicos Y nos va a traer la presentación filtrada De acuerdo a los términos de búsqueda que nosotros le ponemos Acá podemos optar por presentaciones Por dossier, por informes Y de acuerdo a la selección que nosotros hagamos en este punto Entonces él nos va a mostrar Los diferentes tipos de diseños que hay Fíjense que todos estos que ustedes pueden observar acá Hay algunos diseños que son libres Que nosotros podemos seleccionar y utilizar Y hay otros que son gratis En este caso yo siempre les recomiendo Que vayan al filtro Y que como estamos trabajando O como yo estoy trabajando Con la versión gratuita Entonces para filtrar solamente Por los diseños gratuitos en este caso Y fíjense que los diseños premium Son estos diseños que están marcados Con el símbolo de la estrellita Eso que quiere decir que no lo vamos a poder usar Y si queremos utilizar Entonces tenemos que tener una cuenta premium Entonces siempre les recomiendo Que filtren acá Para que les muestre directamente Todas las plantillas que son gratis Todas las voy a dejar ahí Y ahora fíjense que ya no me aparece Ninguna presentación que tenga Esa estrellita que me indica Que es una presentación premium Como les dije Nosotros podemos crear acá Diferentes tipos de plantillas Para importar desde nuestro PowerPoint Nosotros tenemos que tener una cuenta premium ¿Sí? Podemos optar por una presentación básica también O podemos optar por seleccionando de esta lista O haciendo un filtro de los tipos de presentaciones Que nosotros estemos necesitando en este momento Para mi ejemplo Voy a arrancar primero con una presentación básica ¿Sí? Y acá otra vez dentro de la presentación básica Podemos observar que tenemos una paleta Esta paleta lo que nos va a brindar Es justamente nosotros ya de antemano Poder seleccionar el tipo de letra El color de fondo Por ejemplo, ¿sí? Que va a tener nuestra presentación Y acá nosotros podemos recorrer esta presentación Para poder ver Fíjense que acá tiene una presentación básica ¿Sí? Donde nos muestra el índice Donde nos muestra Cómo sería la presentación en sí Si queremos utilizar esta plantilla Entonces le indicamos Que queremos usar esta plantilla Y seleccionamos nuestra plantilla Una vez que la tengamos seleccionada Fíjense que nosotros acá De esta lista podemos seleccionar otra vez Las plantillas que nosotros consideremos Utilizar en este caso O las diapositivas Si lo podemos llamar de esa manera Que nosotros queramos utilizar Entonces si por ahí queremos una de índice O si por ahí queremos una de título Entonces nosotros nos vamos seleccionando Todas aquellas diapositivas Que consideramos nos va a ser útil Para nuestra presentación Y una vez que tengamos Seleccionada cada una de ellas Simplemente le damos en añadir Recordemos que en cualquier momento Nosotros vamos a poder Seguir agregando estas páginas Dentro de nuestra presentación Entonces en este momento Una vez que nosotros seleccionamos eso Genial y ya nos va a presentar Nuestras diapositivas de presentación En este caso Para poder trabajar Sobre la misma Entonces es una herramienta Como ustedes pueden observar Muy amigable Que trae un montón de opciones Para nosotros Y de acuerdo a la necesidad Que nosotros tengamos Entonces nosotros seleccionamos Todas las plantillas que necesitemos Así que fíjense que Acá me trajo Todas las Todas las Las plantillas que yo le seleccioné Pero eso no quiere decir Que yo no pueda ir agregando Más páginas Yo puedo Acá en páginas Puedo ir agregando Más páginas Selecciono para ello Acá la opción de páginas Y acá Entonces Le indico Que quiero Añadir una página ¿Sí? Entonces Me va a Indicar otra vez De dónde quiero Añadir Esta página Si lo quiero Añadir de la plantilla Que estoy utilizando En este momento Si quiero Agregar por ejemplo Uno que esté en blanco ¿Sí? Le puedo dar a añadir O Fíjense que también Yo puedo Añadir Desde Las plantillas Geniali Puedo buscar Otras plantillas Inclusive Acá De la lista Y seleccionar De la misma En la que Más me interesa Entonces Da Muchísimas opciones Y acá Estando nuevamente Dentro de este Apartado Yo nuevamente Puedo hacer Una búsqueda Por plantilla Por ejemplo Para poder Realizar Este Mi Mi búsqueda Y acotar En este caso La cantidad De presentaciones Relacionadas Al tipo De presentación Que yo quiero Agregar Como parte De la página Que en este momento Estoy trabajando Por ejemplo Si quiero Este Agregar Si quiero agregar Por ejemplo Esta presentación Simplemente La selecciono Y a partir Y a partir De ahí Entonces Nuevamente Me da Las opciones Para poder Seleccionar Algunas De las páginas Que tiene Esta presentación Por ejemplo Quiero Añadir Esta de acá O por ejemplo Quiero Añadir Esta que está Acá Entonces una vez Que tenga Listo esto Simplemente Le doy En añadir Y entonces Añadir De fondo También Y ahora Ya tengo Añadido Acá Dentro De De Mis páginas Aquellas páginas Que había Seleccionado Anteriormente Bueno amigos Esto fue lo que Quise compartir Con ustedes En el próximo Video vamos A trabajar Con inserción De De texto Vamos a A trabajar Con inserción De imágenes Y bueno Vamos a ir viendo Todos los recursos Que nos ofrece Esta herramienta Nos vemos En el siguiente Video Hasta luego